Hola chicos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés Como ustedes saben, siempre es de mucho gusto, de mucho abrazo, encontrarnos por aquí compartiendo algo nuevo de nuestro curso Como ustedes saben, esta semana nos toca semana de tareas, por lo tanto vamos a resolver en lo siguiente algunos aplicativos Como haciendo como un pequeño referso para resolver la materia mencionada Así que chicos, por favor, les pido bastante observación, mucho enfoque y practicar la pronunciación que hoy ya tenemos, evaluación Ok, that's it please, let's start Como tienen en mente ustedes, esta semana venimos hablando acerca de relative pronouns, interrogative, determiners, todo ello Ustedes ya tienen en mente Solamente para recordarles que acá tenemos en dos tipos, people and things So we have subject, object and possessive Ok, entonces todos ellos, las funciones, cuáles son, en qué trabajan, cuál es la función de todo ello, ustedes han conocido en las semanas Solamente recordarles que subject en persona viene a ser who or that, things, which or that Object, who, whom or that, which or that Possessive, whose and whose, it's the same please Next, here we have our applications Por acá tenemos nuestros aplicativos Complete spaces in blank with the relative pronouns Completar los espacios en blanco con los pronombres relativos Solamente para empezar por acá Number one The new movie is a boy Eh... ¿Cuál sería? That, no creo Who, yes, a boy Who has lost his parents in a car accident Who ¿Quién perdió a sus padres? Number two He is a young man Acá sería whose Ustedes saben qué significa whose Whose significan de quién Whose wife left him for someone else Oh my God, eso fue doloroso Number three The DVD recorder That That I bought at a store a few days ago Is not working Oh my God Won't Won't like Ok chicos De esa manera nosotros vamos a ir completando con los pronombres relativos Ustedes lo van a ir completando Tomen una hojita y un lapicerito Lo van completando Entonces cuando hay evaluación ustedes ya están listos Ok That's it Este tema ya conocen pues estimados Ustedes ya son masters So please I just want to study more Focus on the grammar And In this task too please Focus on this Study because on the exam It's gonna be the same question So You are going to be ready for that You have practiced already Then All is fine Ok Next please Move on Eh... Lo mismo Tenemos acá Pero en este caso ya solamente tres Who Who's And which Who Who's And which Ok For example The same Lo mismo The same activities Las mismas actividades Use the relative front as help The man Eh... Which Spoke Who spoke Is my father The man Who Spoke Is my Father Number Number two The car Which He bought Eh... Last Saturday Was Very Cheap Ok Number three Tom Who is my Brother Won't The match Tom Who is my Brother Won't The match Ok De la misma Manera Van a ir Completando De la misma Manera Lo terminan Todo Ustedes Ya lo Tienen Listo En Nuestra Conferencia Mientras Yo les llamo Por nombre Ustedes Ya están Super Masters Ok Algo sencillo Tenemos por esta Semana Solamente Dejarlos Esos dos Aplicativos Para ustedes Que lo van A ir resolviendo También Recordar Que esta Semana No se Copia Nada En el Cuaderno No Se Copia Nada Simplemente Es la Tarea Que les He Dejado En Alexia Revisar Resolver Y Enviar Ok Chicos Eso Sería Todo Por Favor También Les pido Y Los Recuerdos Que Practiquen La Pronunciación Que es Muy Importante Ok That's It Thank you So Much And Goodbye